Hola, buenas tardes. La verdad que nos vino bien ganar, era un partido muy importante para nosotros, sabíamos que este triunfo nos iba a dar confianza, pero bueno, no hay relajación para nosotros que seguir trabajando muy fuerte porque este fin de semana tenemos otra final, así que estamos muy concentrados y obviamente contentos, pero a la vez seguir trabajando para lo que se viene.